9 de la mañana, 47 minutos, seguimos adelante en Arriba Gente y ya estamos en contacto con el Ministro de la Corte Electoral, José Garchi Torena, para comenzar a hacer un balance de este escrutinio primario. Hay algunos departamentos donde realmente hay un cabeza a cabeza, será necesaria la apertura de los votos observados, un segundo escrutinio para conocer el resultado final, pero lo primero es los buenos días, gracias por atendernos Garchi Torena, luego de una jornada por supuesto que ha sido agotadora para todos quienes hemos estado trabajando y lo primero es qué análisis, qué resultados, qué evaluación, mejor dicho, hace la Corte de esta jornada electoral. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Un balance muy positivo, por cierto, estamos muy contentos, sinceramente. por el desarrollo de la jornada electoral en la que transcurrió sin ningún tipo de inconvenientes, la Corte Electoral no recibió ninguna denuncia de ningún tipo desde ningún punto de la República y como sabemos hubo un alto acatamiento también a las recomendaciones del protocolo sanitario y en definitiva lo que nos deja más contentos es el alto porcentaje de participación, que en lo previo podía estar en duda, pero que bueno, en definitiva va a ser similar, sino superior al del año 2015. Claro. ¿Qué valoración hicieron de esta figura que no ve de facilitador, de gestor allí en los centros de votación, que bueno, uno cuando fue a votar lo veía, el trabajo que desarrollaban. ¿Esta figura eventualmente podría llegar para quedarse, por ejemplo, más allá del coronavirus? Sí, es una posibilidad. Realmente anoche evaluábamos la actuación de los facilitadores como muy positiva, no solamente en la aplicación del protocolo sanitario, sino también en todo lo que hace el ordenamiento de la actividad en los locales de votación. Bueno, yo estuve recorriendo locales y tuve oportunidad de ver cómo, con un enorme compromiso y yendo más allá de lo que eran sus cometidos específicos, contribuyeron a informar a los electores, a guiarlos dentro de los locales en cuanto a cuál era su circuito, bueno, por supuesto a colaborar con la circulación dentro del local, proveyendo sillas a algunos electores de mayor edad que las necesitaban al momento de la espera para votar. O sea, realmente lo vimos con mucho entusiasmo realmente haciendo esta tarea novedosa, pero que fue muy importante para la aplicación del protocolo y para el buen desarrollo de la jornada de ayer. Y bueno, y por eso mismo seguramente en el futuro habrá que evaluar si no repetir esta experiencia. Antes de, unos días antes de la elección, se nos informaba desde la Corte Electoral que el padrón de quienes iban a conformar las mesas receptoras de votos había sido depurado, ¿no? Justamente por las restricciones sanitarias. ¿Hubo alguna dificultad para cubrir alguno de esos puestos en la mañana? ¿Estaba también la posibilidad de que alguno de los facilitadores ocupara un rol en esa mesa o incluso si era necesario algún ciudadano? ¿Hubo alguna dificultad en ese sentido? No, no, más de lo habitual. En todas las elecciones hay problemas de conformación de mesas o de acondicionamientos locales al momento, entre las 7 y las 8 de la mañana, la verdad, que es el momento de la instalación. Pero en realidad en todas las juntas electorales, oficinas electorales del país, se habían adoptado previamente medidas de contingencia para atender estas eventuales dificultades y eso hizo que a las 9 de la mañana, cuando hicimos la primera evaluación, ya estuvieran instaladas todas las mesas, teníamos conectividad en todos los circuitos. Eso también fue muy importante porque nos dio la tranquilidad de que las mesas estaban funcionando y que tenían la posibilidad de transmitir en la noche el resultado de sus escrutinios primarios al centro de cómputos de la Corte. Así que eso también es algo para destacar. Yo quiero aprovechar para felicitar sinceramente a los funcionarios electorales, a las juntas electorales de todo el país, porque realmente ayer desarrollaron una actividad muy destacable que permitió, bueno, precisamente que la jornada fuera normal y que se desarrollara sin ningún tipo de inconveniente. Ya estaban mirando ahora los datos de la Corte aquí en la página, digamos, el escrutinio primario queda algún dato mínimo por procesar. El 9,93% del escrutinio. Exactamente, queda un porcentaje mínimo para procesar, pero el escrutinio primario ya prácticamente está cerrado. Pero se dan datos muy particulares, ministro, que son, por ejemplo, los departamentos de Cerro Largo y 33, donde claramente el triunfo es del Partido Nacional, pero resta dirimir allí en definitiva quién será el intendente por la paridad en votos que tienen los integrantes de estas colectividades políticas. ¿Esto se sabrá entonces con el escrutinio, con los votos observados? Sí, efectivamente. En realidad para la Corte Electoral no hay candidatos electos hasta que no sean proclamados por la Corte. La proclamación es el último paso del proceso electoral, ¿verdad? Mañana martes empiezan los escrutinios departamentales en cada uno de los departamentos, luego vendrá la etapa de las adjudicaciones de cargos y finalmente la de las proclamaciones. Y allí sí entonces podremos decir, desde el punto de vista de la Corte Electoral, quiénes son los candidatos electos en estas elecciones. Pero sí, efectivamente, es claro que los votos observados en algunos departamentos van a terminar de definir quiénes son los intendentes, en este caso electos, y posiblemente otros cargos también, ediles y concejales, también posiblemente se definan con los votos observados. Como digo, se van a escrutar, es lo último que se escruta en los escrutinios departamentales. Muy bien, gracias, ministro. Bárbaro, a la orden, un gusto como siempre. Nos vamos en...